Se fue con tu marido lo que pasaba Preparados y listos porque escuchamos leemos cantar al señor Miguel Abuelo Yo soy Miguel Abuelo Yo te recuerdo cariño, mucho fuiste para mí Siempre te llamé mi canto, siempre te llamé mi vida Mariluz Santo del cielo, donde pusiste la luz Yo sueño y me desvelo y no encuentro a Mariluz Se fue con un marido lo demás Lo demás Santa pinchó su cola y esta vez fue sobre mí Porque la deje sola, huyo con un vengan Se fue con un marido lo demás Sí, sí mi amor tú lo sabes, tú lo sabes tú, tú, tú y tú ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Mariluz? En África o en Penelú Si no hay más luz, no hay más luz No te enamores nunca, viaje al marinero Venga, yo No te enamores, no No te enamores nunca, viaje al marinero Pinchó su cola y esta vez fue sobre mí Porque la deje sola, huyo con un vengan Se fue con un marido lo demás Si Satanás, si Satanás, pinchó su cola sobre mí Si, si mi amor, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi Mariluz, mi Mariluz No te enamores, no No te enamores nunca, viaje al marinero Venga, venga No te enamores, no No te enamores nunca, viaje al marinero Venga, venga No te enamores, no No te enamores nunca, viaje al marinero Venga, venga No te enamores, no No te enamores nunca, viaje al marinero Venga, venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!